Ahora vamos a ver cómo se abren las ruedas, vamos a bailar de a brinquitos, saltando, brincando, jalando, como quieran, pero vamos a bailar. Alfredo Vélez, en acción. Báilala, soy candela. Báilala. Súbele. Torrido Masterboy. Vamos a bailar, vamos a gozar. Báilala Masterboy, oye Masterboy. Escucha. Súbele, báilala. Súbele, báilala. ¡Llega la banda, taxi fantasma! Lady Sonigera TV. ¡Llega la banda, TV! ¡Chino! ¡Panamachón! Masterboy. ¡Suelta la papa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Masterboy. ¡Panetón! ¡Babocho, yo vuelto a pinta! ¡Vamos, bailando! ¡Lo dijo Goku! ¡No, no! ¡No confirmamos Vegeta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pablo Martínez, Juanito Montiú. ¡Pautáfilo Linares! ¡Anita Linares! ¡Juadensiaca, macho! ¡Juadro Valdera! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ven los reyes! ¡Venimos a Gregorio y llegamos! ¡El requisito nos reportamos! ¡Epuchi! ¡Esta noche suave Santana! ¡Hora que es que de pura raza loca! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Ven para Charly de San Gabriel! ¡Sí! ¡O me toques la! ¡Somor Lupita! ¡Uros emperiales de sabor! ¡Siempre más el gol! ¡No, yo más mamá no! ¡Para Azunco! ¡Vamos a los caracol! ¡Sabroso! ¡A Karateca! ¡A Karateca! ¡Ya está chupando el Karateca! ¡Concierto Solidaro TV! ¡En la pulga de un serio! ¡No, yo quiero más temor! ¡Vamos a morar gallito TV! ¡Es el vato TV! ¡Es el vato TV! ¡El sabor de mi tierra! ¡Es el amor de mi tierra! ¡Súbele, papá! ¡Masterboy! ¡Adiós! ¡Ya viene César Juárez! ¡Fantasmas! ¡Vamos a poner el sabor! ¡Esta noche más el gol! ¡Más miedo, Masterboy! ¡No funciona es el cotorrito! ¡Ahí anda la página de Masterboy! ¡Maldito! ¡Visita la página! ¡Alfredo Vélez! ¡Masterboy! ¡Ajá! ¡Masterboy! ¡Qué bonita guitarra! ¡Sos! ¡Soslo! ¡Para bonitos y verdades! ¡Soslo! ¡Soslo! ¡Para donde no es Cacorotepe! ¡Ese Cacarote! ¡Para Chico Vano Colón de Guasanta! ¡Orgullosamente! Jardino Máster Boy Máster Boy Máster Boy Esta noche para sonido Cazuelas Allá escondido en la entrada De parte de allá sabe quién Pero ya se no, eh Máster Boy La bata nunca me verán en juicio Que Dios te bendiga Homero Todos los inquietos Allá en Washington Todos los inquietos El famoso Homero Al lucha los chamacos dragos Y te bendiga un crucito Para pensar Peluchas de guerra La carpintería en el sabor Máster Boy Con el famoso Cazuelas Que ya fue a cenar Máster Boy ¡Vamos a bailar! ¡Soy! ¡Má, má, 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 máster Boy Máster Boy Bando a Roger Carroñeros de la Rusia ¡Súbele, papá! ¡Vamos al boy! ¡Vamos a gozar! ¡Buena, Master Boy! ¡Oye, Master Boy! ¡Qué chulas, guitarritas! ¡Máster, sube! ¡Vale, tono de macho! ¡Llegó el tepe! ¡Alfredo Pérez, selección! ¡Oye, mi gente, te cerrapejo, mamá! ¡Dragones! ¡Es de San Rafita! ¡Vámonos a la barra! ¡Vámonos a la barra! ¡Ya viene César Juárez! ¡Fantasmas! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Vámonos a la barra! ¡Vámonos a la barra! ¡Vámonos a la barra! ¡Ya te la sabes! ¡No! ¡Chula, guitarrita! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡No escuchas! ¡Ebre te vamos a apoyar! ¡Nunca te vamos a dejar! ¡La Carpetería de los Tépsicos! ¡Nicolito! ¡Máster Boy! ¡Vámonos a la barra! ¡Para camisa chulita! ¡Losca Fernández! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Gracias, son casetas! ¡Chula! ¡El Internacional! ¡No, no, no!